Continuamos aquí en Ponte al Día y ustedes saben que los temas que tanto nos gustan es asociados al bienestar pero también de la mano de profesionales que saben lo que hacen y por supuesto nos dan todas estas recetas, ingredientes, fórmulas, marcas que realmente nos dan beneficio, nos cuidan nuestra salud, pero por supuesto también nos hacen lucir bien y es que el famoso término de la eterna juventud será que se logra o por lo menos llevar estos años de una manera digamos que mucho más llevaderas además con una piel luminosa y sobre todo nutriendo nuestro cuerpo de adentro hacia afuera, de eso justamente nos viene a hablar nuestra invitada el día de hoy directamente desde España, ella nos viene a tocar un tema que muchos conocemos, muchos de verdad desconocemos y es los ingredientes y sobre todo los beneficios que tiene la seda para nuestra piel. Coco March aquí conmigo, ¿cómo has estado? He estado muy bien, un privilegio estar aquí contigo, muchas gracias. Bueno, cuéntame porque tú eres pionera sobre todos estos estudios desde hace más de 10 años relacionados con el beneficio que tiene la seda, porque seda digamos que mucho lo conocemos en temas de ropa y demás, pero no sabemos los beneficios para la salud y menos para nuestra piel. Mira, los extractos de seda por muchos años se han utilizado en investigación y en el plan médico, o sea dentro de hospitales, pero era muy costoso y no era un extracto que se pudiera producir masivamente para todas las personas hasta ahora. ¿Por qué es importante la seda? Porque la seda tiene el poder de regenerar la piel sin irritarla. Ponemos un ejemplo, el retinol, mucha gente lo conoce, es un extracto que regenera las células de la piel, pero a la misma vez que las regenera, las gasta, porque hace la piel, que la piel pierda su grosor. Y cuando una mujer tiene 20 años, 30 años, no pasa nada, pero cuando llegas a mi edad, a los 50, ya no quieres que la piel pierda su grosor, porque si pierde el grosor, pues se te va a ver más mayor. Entonces la seda tiene la misma función sin desgastar la piel. Entonces, ¿qué es lo que hacen los extractos de seda? Los aminoácidos de seda, las fibras, la proteína de la seda, pues la habilidad que tiene es crear una regeneración sin desgastar las capas, pero esa regeneración tiene un efecto iluminador. Muchas mujeres, especialmente en nuestra cultura latina, conforme van pasando los años, vemos que lo que hicimos quizás a los 20, a los 30, ahora nos está pasando factura. Sí, señora, tienes toda la razón. Y nos miramos en la cara y empezamos a ver que tenemos manchitas, que hay descoloraciones, que la piel no es tan uniforme. Los extractos de seda tienen la capacidad... De regenerar. Totalmente. Y que la piel te quede iluminada, que se te vea juvenil. Y a diferencia de otros extractos, vamos a poner otro ejemplo, ácido hialurónico. Sí. Es un extracto que se utiliza, pero el ácido hialurónico no es natural. Nosotros en laboratorio lo fabricamos. Es un proceso químico. Entonces, aunque sí tiene un beneficio para la piel cuando se utiliza en cremas, en serums, un suero de ácido hialurónico no es un suero natural. Está mezclado con otros elementos y está hecho en laboratorio. Ok. Los extractos de seda te los puedes comer. O sea, las fórmulas que están hechas directamente de la seda son tan naturales que las puedes comer. Eso me encanta lo que estás diciendo porque has tocado un punto muy clave y es que el cuerpo pasa factura. Y nosotros en la juventud a veces no pensamos en las consecuencias en los años, no solamente cómo lucimos, sino también cómo nos vamos a sentir. Porque todo eso afecta directamente a nuestra salud. Hábleme, por supuesto, de este producto que reúne todo eso que nos acabas de contar, de compartir, pero de una forma práctica que todos lo podemos aplicar en nuestro piel. Pues mira, esa fórmula se llama Self-Based y es simplemente extractos de seda que molecularmente están suspendidos en una solución lípida. Lo bonito es que tú te lo pones y a diferencia de cualquier otra fórmula, o sea, yo llevo más de 25 años formulando, eso es lo que hago, formular cosméticos, champús, suplementos, ese es mi trabajo en laboratorio. Pero esta fórmula es una fórmula que en el momento en el que tú te la pones, al día siguiente tú te ves más bonita. Y no es broma. Por favor, dame 30 de estos. No es que te haga falta, no te hace ninguna falta en absoluto. Pero generalmente hay muchas mujeres que tienen armarios llenos de cosméticos. No, y además de todos los colores, de todos los sabores, no saben ni qué se están aplicando al final. Pero ¿sabes por qué? Porque ninguno es impactante, o sea, te lo pones, lo usas, sí te hidrata, pero no ves que haya un cambio dramático. Cuando utilizas Self Face, mis fórmulas a base de seda, tú al día siguiente te levantas y tú te ves diferente, no te ves igual. La piel se ilumina y esa reparación, porque claro, estamos hablando de un elemento natural sin ningún tipo de alteración química, destilado a temperatura fría con un proceso muy delicado y luego simplemente mezclado con un proceso que no contiene químicos y no contiene alteraciones, porque tenemos que tener en cuenta que son moléculas muy delicadas. La seda, igual que cuando pensamos en... En la ropa hay que tener un cuidado. Hay que tener un cuidado y cuando se destilan estas moléculas no se pueden destilar con procesos químicos y los productos cosméticos generalmente pasan por un proceso químico, no natural. La pregunta del millón, ¿dónde podemos conseguir todos estos productos maravillosos para sentirnos y vernos mucho mejor? Pues Self Face lo puedes conseguir en selfface.com, cara de seda, y hace exactamente lo que promete. Ay, no, 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 pero ya nos dejó absolutamente enamorados de esos productos, de todo este conocimiento maravilloso que nos estás compartiendo y sobre todo de crear realmente productos con ingredientes que nos hacen ver resultados y que por supuesto estamos invirtiendo en algo que nos va a hacer no solamente ver, sino sentirnos mejor. ¿Redes sociales también? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues mira, llevo muchos años haciendo educación antes de ni siquiera tener fórmulas con mi marca y es con mi nombre, Coco March en Instagram, Coco March en Facebook, son más de 5 millones de seguidores en todas las redes y yo creo que los seguidores siguen los canales, no porque no podían comprar nada, por muchos, muchos, muchos años, por más de 5 años, yo les hablaba de fórmulas, de formulación de lo que yo hago en laboratorio, del cuerpo humano, de cómo nosotros nos podemos sanar de adentro hacia afuera, pero sin ofrecerles nada. Entonces finalmente ya después de muchos años decidí lanzar mi propia línea porque la verdad es que no tenía tiempo, el trabajo de investigación es muy complejo, dura mucho y es muy apasionante, entonces a veces uno se envuelve en laboratorio y no le deja tiempo. Y te da uno al mundo exterior. Sí, pero... Pero qué maravilla que te aventuraste y te lanzaste a hacer esos productos que nosotros lo podemos disfrutar, así que muchísimas gracias por estar aquí en Ponte al Día. Esta es tu casa para que nos vengas a visitar, muchas otras oportunidades y por supuesto, ya saben que estas buenas recomendaciones siempre se las damos de la mano de los mejores y de expertos. Así que ya regresamos a Ponte al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!